Preparados, se van, y dieron la salida y se fueron a la lucha Irons con la arranca último. A la parte de adentro Timonero buscando la delantera, viene a ponerle presión por la parte exterior, Constitucionalista, Timonero al frente, domina por medio cuerpo en los mil metros, Constitucionalista en el segundo lugar, en el tercero la cabeza, adelanta la parte de adentro MyFavoriteLoyer, en la pelea también está Camino al Plato, Mott, Royalty, el testarudo y bien a la parte de afuera, está Royal Transformer, última tres cuerpos y medio, corre Irons Call, hay una lucha tremenda por la delantera, ahora viene avanzando afuera Royal Transformer, en pareja Timonero, cuando se acercan a los 600 van cabeza a cabeza, Timonero, domina ahora por el pescuezo, medio cuerpo Royal Transformer al segundo a dos, MyFavoriteLoyer en el tercero, a tres en el cuarto, viene adelantando ahora Irons Call, están faltando 400 metros para el final, Timonero, cuerpo y medio, MyFavoriteLoyer, adentro viene buscando el segundo, en el tercero al pescuezo queda Royal Transformer, a medio en el cuarto, avanza afuera Irons Call, entran en plena recta final, Timonero, tiene dos cuerpos, Irons Call, viene con paso fuerte por la parte de afuera, está igualando Irons Call, está dominando en los últimos 100 metros, despega un cuerpo en los 50, Irons Call, sólido, arrancó último y consigue la victoria por cuerpo y medio, Irons Call en excelente demostración, segundo llega Timonero, tercero Royal Transformer, cuarto, MyFavoriteLoyer, luego Mod Royalty, el testarudo, atrás constitucionalista y último camino al plato.